Silvio Andrés Pérez denunció que personas aún sin identificar entraron a su vivienda ubicada en el sector Vistal Valle de esta ciudad y les robaron una motocicleta de su propiedad en horas de la madrugada de este viernes. El denunciante explica lo sucedido. Yo me levanté a trabajar el otro día y cuando salgo veo el motor, que veo el puertón abierto, que miré así para el lado del carro que estaba el motor, entonces quejado el puertón abierto, digo, wow, se robaron el motor, entonces, en un cristón negro, calle principal de mitad de Valle, como a las 3 y algo de la mañana. Nada, yo tengo una perra allá, entonces estaba ladrando y el hermano mío se levantó varias veces, prendió las luces de la casa y no vio nada, ningún movimiento y se fue a costar. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.